¡Hola pajaritos! Es la maestra Ramírez de López con un lindo poema para ustedes. Hoy vamos a leer el poema de Pimpón Pimpón. Es una canción infantil y bien divertida. A lo mejor las has escuchado. Hoy vamos a leer una versión que es corto del poema. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan leer conmigo y disfrutar este lindo poema. Pimpón, el muñeco Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de mertín. Y aunque se hace tirones no llora ni hace así. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Yo quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Espero que les encantó ese lindo poema. Tiene muchas cosas muy divertidas y la primera que vamos a hacer es ver todas las palabras descriptivas. Una palabra descriptiva me da los detalles de esa cosa. Por ejemplo, hemos leído poemas de estrellas en donde nos dicen que lucen como diamantes en el cielo. Este poema se trata de... ¡Ah, sí! Un muñeco se que llama Pimpón. Ese muñeco tiene detalles muy importantes. Vamos a regresar al poema y buscar esas palabras que nos están dando los detalles de cómo se ve, cómo se escucha, a lo mejor que hace, o cómo se siente Pimpón nuestro gran amigo. Abriendo el poema, vamos a dirigir nuestra atención a las palabras. Pimpón es un muñeco. Muy guapo y de cartón. La palabra cartón y diciéndonos el detalle que él es muy guapo son dos palabras que nos están describiendo parte de Pimpón nuestro personaje. Voy a sacar mi corazoncito para poner esas palabras que me están dando detalles de cómo se parece. Más adelante dice, se lava la carita. La palabra carita le voy a poner un corazoncito porque allí me está diciendo que es una cara pequeña con agua y con jabón. Sabiendo que se la está lavando, vamos a saber que este muñequito es muy limpio, muy lindo. Seguimos leyendo. Siempre, a Pimpón, siempre se peina con un peine de marfil. El tipo de peine es marfil y nos está dando un gran detalle describiendo qué está usando para peinarse. Aunque hace tirones, él haciendo los tirones también nos está dando un detalle pequeño sobre Pimpón que él también tiene sentimientos adentro. No llora ni hace así. La palabra así es un detalle que nos está diciendo cómo se está comportando. No llorar también es un detalle. El que no está dejando sus lágrimas caer, aunque a lo mejor tiene unos nudos en ese cabello que se está peinando. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón. Muchas fuerzas cuando le está dando la mano a su amigo. Quiero ser tu amigo. Pimpón, Pimpón, Pimpón. Muchas palabras descritivas en este poema. Nuestro trabajo esta semana es buscar todas las palabras describiendo a Pimpón. Quiero que ustedes se imaginen como si ustedes eran a lo mejor un Pimpón de de veras. Una muñeca o muñeco en vida real. ¿Qué color van a ser sus ojos? ¿Sus cachetes? ¿Sus labios? ¿Su vestuario? A lo mejor su pelo. Quiero saber muchos detalles sobre el muñeco que es usted. Abajo quiero que usen las palabras descritivas que encontraron en el poema de Pimpón. Y hagan un muñeco igualitos como usted. Usen todos los detalles. Díganme si son altos o bajos, flacos, grandes, enormes. A lo mejor tengo unos gigantes ahí en mi mundo. Quiero escuchar de ustedes y saber cuál va a ser su poema. Fue lindo leer con ustedes hoy. Nos vemos pajaritos.